Estamos aquí entrando a la tienda de venados de Mazatlán, Sinaloa. Así que vamos a recorrerla en 360 grados para que puedan ver todos los productos que tienen, desde playeras, imanes, todos los artículos promocionales del equipo de Mazatlán, Sinaloa. Así que vamos a poder ver todos los productos, el diseño de la tienda, para ver qué tal está. Tenemos por acá peluches, gorras, prácticamente todos los colores de todos los tipos, con la nueva imagen de venados de Mazatlán. Está muy padre, por allá tenemos el marcador de Venezuela contra México, venados, y todos los tipos de productos que manejan aquí en la tienda de venados de Mazatlán. Nosotros ya nos llevamos nuestro imán de recuerdo y vamos a ver qué tal. Está muy padre el diseño de la tienda con la nueva imagen, el logo, y toda la distribución. Así que es parte de una tienda temática del equipo de venados de Mazatlán en Sinaloa. Habíamos tenido la oportunidad de venir ya, pero no a esta tienda. Dicen que ya tienen un año, un año con la ubicación nueva. Así que hay ropa para mujer, hay para hombre, hay chamarras, de todo prácticamente. Así que los invitamos a que cuando vengan a Mazatlán se den una vuelta por la gran plaza para que puedan vivir la experiencia de la tienda de los venados de Mazatlán. Gracias. 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 Gracias.